hola amigos que tal como están bienvenidos otra vez a mi canal Mike Calderon Sketch y en esta ocasión les traigo el dibujo hiper realista de este Corvette 1980 un carrazo y para los que no lo sepan muy bueno soy diseñado automotriz y amo los coches y en esta ocasión una amiga me pidió este dibujo para su papá vean cómo quedó y desde el principio a fin fue una chulada no se lo pueden perder empezamos ahora y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya bajamos ese tema. Yo estoy para ustedes y entre más me den likes y me sigan, yo más videos subo. Cuídense mucho. Adiós.